Las mascotas, ya sea perros, gatos, aves o animales de otras especies, han demostrado tener un impacto significativo en la salud de las personas. Su compañía brinda alegría y desarrolla sentimientos de amor y cuidado. Según estudios del National Institute of Health, los animales de compañía pueden disminuir el estrés, mejorar la salud del corazón, ayudar a controlar la ansiedad y contribuir a una mayor actividad, lo que impacta positivamente en la salud física y emocional. Se ha comprobado que la interacción con las mascotas libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que generan una sensación de bienestar. El acariciarlas reduce la presión arterial y los niveles de cortisol relacionado directamente con el estrés. En los últimos tres años, la relación con los animales de compañía cobró un papel importante, generando nuevas formas de convivencia y núcleos familiares, lo que a su vez detonó el tema de la tenencia responsable. Es por ello que el concepto de Bye Bye Friend está visualizado para crear un círculo virtuoso de bienestar tanto para las mascotas como para las personas, dijo Manuel Ramírez, vocero del primer santuario funerario para mascotas. Los animales de compañía ofrecen un sentido de conexión social, especialmente para quienes viven solos, brindándoles un estímulo motivacional para realizar actividades adicionales a su rutina. Asimismo, las investigaciones destacan que el convivir con ellos reduce la sensación de soledad, mejora el ánimo y aumenta la sensibilidad de brindar apoyo, aspectos que contribuyen a una salud óptima. Bye Bye Friend, consciente de este contexto, colabora para fomentar una cultura de tenencia responsable que permita construir un puente de bienestar para las mascotas al cubrir sus necesidades desde el momento que se integran a una familia y hasta el momento de su partida, como una retribución a lo aportado por su compañía. De ahí el gran diferenciador y beneficio que ofrece Bye Bye Friend, donde lo importante es honrar a las mascotas al despedirlas con la experiencia del último adiós, que se desarrolló con la asesoría de tanatólogos especializados en animales de compañía, con el objetivo de ayudar a cerrar su ciclo de vida y su conexión con las familias. Con el apoyo de una guía, se desarrolla la carta del corazón, que se deposita en el árbol de los guardianes, donde los dueños liberan emociones a la vez que ayudan a sus amigos incondicionales a cruzar el arco iris para encontrar un lugar lleno de prados donde jugar. Además del respaldo y acompañamiento durante la primera llamada para iniciar el proceso de despedida, que va más allá de una cremación, se brinda el apoyo en la parte emocional con la experiencia del último adiós, donde se genera un sentimiento de tranquilidad ante el duelo.